Bienvenidos a tu canal con Armando en tu cocina chiqueos y chiqueas Una receta más de las que ya han visto de navidad acción de gracias test giving y año nuevo Bueno pues hoy les traigo un lomo de cerdo pero que les va a quedar chiquillas de alto pedo raje Este lomo es riquísimo porque es entre agridulce picocito pero si lo pueden comer los niños no se preocupe No les va a picar ni está como para enchilarse ni como para salir corriendo Ah si es que te va a encantar así es que ya con la selección que tienes y la que viene pues va escogiendo lo que quieres para tu cena Así que vamos a comenzar con los ingredientes para preparar este lomo que te va a encantar por mucha atención Para glasear nuestro lomo fíjense bien como va a estar la cosa Para el glaseado vamos a ocupar chile chipotle al gusto en mi caso son 4 2 cucharadas de azúcar morena azúcar moscavada Vamos a ocupar 1 cuarto de taza de vinagre de manzana 3 tazas de jugo de manzana puede ser del valle de jumex o natural del que tu decidas 1 cuarto de taza de miel de abeja puede ser de la miel de tu elección la que venden en el super sin ningún problema Vamos a ocupar 1 cucharada de mostaza, 1 cucharada de nor de pollo y 1 cucharada de pimienta 1 copa de jerez vamos a necesitar ahí se los muestro Y estos son orejones yo así los conozco Y vas a ocupar la cantidad deseada también Esto nada más es para contrarrestarlo picocito Y yo estoy ocupando 10 1 cucharada de sal, de sal de grano, de sal de la de tu elección Esto es lo que vamos a ocupar estos ingredientes para el glaseado Vamos con los ingredientes para inyectarlo Para inyectarlo vamos a ocupar media taza de aceite de olivo o de oliva como tu lo conozcas extra virgen Vamos a ocupar 7 ajos picados finamente 1 cucharadita de pimienta 4 clavos de olor 1 cucharada de sal Y una jeringa Si no la tienes no te preocupes Al hacer los orificios para mecharlo, rellenarlo Obviamente puedes agregarle ahí con una jeringa normal sin la aguja El líquido que vamos a preparar, aunque no sería lo mismo pero te quedaría muy rico Para mecharlo vamos a necesitar Aceitunas, en mi caso son rellenas Y si se fijan están muy grandes chiquitas, parecen ojos pero bueno así me las vendieron Tengo que cortarlas a la mitad para no ponerle tan grandota Vamos a ocupar ciruela pasa sin hueso la necesaria Nuez y tocino el necesario Te voy a decir, en mi caso son 400 gramos de tocino y 300 gramos de nuez Medio kilo de ciruela pasa es lo que estoy ocupando en medidas Pero en esto es lo que tu te lleves y lo que tu ocupes para nuestro lomo En esta salsa de manzana con chabacano que vamos a preparar Así es que te voy a mostrar ahora nuestro lomo Miren aquí tengo un lomo de 4 kilos Sale, va a durar aproximadamente 3 horas 2 horas y media a 3 horas la estufa Lo vamos a hacer en la estufa Pero recuerden que esta misma la pueden hacer en el horno A 160 grados o 180 y 350 grados franques Sale, pero me han pedido mucho que las recetas se las hagan la estufa para que ustedes batallen menos Y pues vamos a hacerlo de esta manera, este por lo pronto Así es que lo primerito que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a agregar a la licuadora Todos los ingredientes que les di para el inyectado Sale, si no lo vas a inyectar igual lo vas a hacer en la licuadora Ahí agregué el ajito, la pimienta, los clavitos, la sal y el aceite de oliva Recuerda que en la cajita de información te dejo los ingredientes por separado Del marinado, del mechado y del glaseado para que no te me hagas bola Sale, todo esto lo vamos a licuar por un minutito Tiene que quedar muy muy bien licuado, sale Una vez licuado lo vamos a reservar Miren chiquillas y chiquillos, esto lo vamos a reservar aquí en una cosita Donde lo podremos ir tomando con nuestra jeringa No es mucho, ni ocupamos mucho porque es un sabor fuertecito Que nada más queremos que le de ese toquecito, sale Creanme que esto les va a encantar Va a haber muchas recetas para sus comidas, sus cenas de acción de gracias Su Thanksgiving, bueno de todo chiquillas Se van a ver que el marido les va a regalar pero lo que quieran con estas cenas Miren una vez que tenemos nuestro lomo vamos a agarrar con la jeringa nuestro líquido Y en partes estratégicas vamos a ir inyectando Obviamente no importa si se fijan sale por otro lado Sale, es por un lado Lo volteamos De esta manera les voy a mostrar Sale Miren esta grasita es muy importante si ustedes quieren Que se la quiten nada más es ir jalando e ir cortando Yo si se la voy a cortar un poquito Porque no me gusta tanta grasa Más sin embargo si me gusta dejarle un poco Se fijan solita va saliendo chiquillas Miren esto es lo que le vamos a quitar La grasita si quieres Hay gente que le gusta mucho y la verdad se la deja Yo creo que con eso es más que suficiente En mi punto de vista Seguimos inyectando chiquillas Hasta donde agarre la jeringa Sale porque también les va a quedar Les voy a mostrar Les va a quedar esto que obviamente es como una pastita Y esto ya se lo van a tener que agregar encima Esto es como para dejarlo un ratito marinando Cuestión de dos horas en el refrigerador Antes de proseguir con lo otro Pero lo que si vamos a hacer es mecharlo de una vez Para que se vayan concentrando esos sabores Y también todo esto vaya entrando En nuestro lomito Sale Con las manitas que importa Vamos a embarrar todo esto perfectamente Y fíjense bien lo que vamos a hacer Vamos a hacer unos orificios en cruz Por todo nuestro lomo Sale Esto es donde vamos a ponerlo mechado Miren En cada uno de los orificios Van a meter Ciruela pasa Es sin hueso chiquillas No se lo va a inatorar al marido Y entonces si En estos tiempos hay muchísimas maneras Les estoy agregando nuez De preparar el lomo mechado Lo que le de el sabor Y con lo que lo hacemos diferente Es con el glaseado Que los glaseados hay muchos Y este Es uno de los que yo utilizo para mis lomos Y me encanta Sale Van a haber más lomos No se preocupen Son seis lomos aproximadamente Los que van a salir En la temporada Y les van a encantar Vamos a ir agregando Una cosita Por ejemplo A los hoyitos Van a agregar A los orificios La ciruela pasa La nuez Una aceituna Y obviamente Van a agregar tocino Así se van a ir Por todos lados Agregando todo esto Sale El tocino También lo tienen Que introducir Si no le cabe Todo en el mismo hoyito Ni se preocupen Miren Metan el dedito Y lo hacemos más grandes Miren Ahí le metemos tocino Y el tocino Que suelta su propia grasa No hombre Chiquita Nos va a quedar Delicioso Así nos vamos a ir Por todos lados Sale Incluyendo Que quede muy claro Las puntas Que tenemos acá Sale Y por la parte De acá abajo También Me quedo Mechando este lomo Y regreso Miren chiquita Ya terminando Por ambos lados Ya saben Es una cosita chiquita De cada cosa Sale Ya estoy en el último Les voy a mostrar Ahí está Ya nada más Al último nuez O lo que quieran Si no le cabe Toda la nuez entera No se preocupen Le ponen la mitad Porque si no También nada más Empieza como que A aventar para afuera Todos los rellenos Que independientemente Se ve rico Sale Miren Tenemos este lomo Ya mechado Tanto por una parte Como por la otra Sale Lo van a dejar De su lado derecho Que es el lado Que no tiene toda la grasa La grasa Siempre la van a poner Para el lado de abajo Espérenme poquito Porque les voy a mostrar Que van a utilizar Este hilo No es necesario Puesto que el lomo No es abierto O sea Lo puedes hacer Sin este Hilito Que es como hilo de caña Muy bueno Muchos así lo conocemos Nosotros lo conocen Como hilaza O así Entonces este lo vamos a ocupar Para hacerle unos amarres Y yo lo ocupo Los amarres Más que nada Para no quemarme Y que el lomo Obviamente No se me desfigure Y conserve Su forma cilíndrica Pues así es que Vámonos para allá Miren chiquillas Voy a pasar mi hilo Yo no me la complico Haciendo tejidos Sacados tentosos Ni nada Sale yo como mamá de casa Rápida la cosa Porque uno no tiene tiempo De andar tejiendo trenzas Aquí Vamos a pasarlo para acá Y así nos vamos a ir Haciendo amarres Porque esto es lo que nos sirve Para levantarlo Y no irnos a quemar Van a amarrar Dan un poquito Como si fueran Hacer un cuadrito Pues miren Amarré Di vuelta Amarré Di vuelta Pongo mi dedito Y hago como un nudito Nomás Y listo Voy poniendo Mis estambres Para este lado Para poderlo agarrar Y que queden En un solo orden Sale Así me voy a ir Con todo Y voy a ir acomodando Los deseados Miren chiquillas Se fijan Como están los hilos Miren eh Quiero que vean El gusanito Que voy a levantar Y con esto No se queman Y lo transfieren Perfectamente Miren Sale A su hoy Este cada año Se los muestro Y es súper sencillo Ok Vamos a dejar ahora Al lado contrario Así nada más Para dejarlo reposar En el refri Sin tapar Durante unas dos horas Aproximadamente Si tú lo quieres tapar No hay problema Sale Vamos a ir preparando Mientras nuestro Glaseado Para el glaseado Vamos a agregar A la licuadora El jugo de manzana El vino De consagrar No, no se crean Chiquillas El jerez El vinagre El azúcar Moscavado O azúcar morena La pimienta No es mucha Parece mucha Pero no es chiquillas Eh Para que no se nos vayan a espantar Vamos a agregar El consomé La mostazica Ay la mostaza Le da un sabor Chiquillas Pero de alta Curnia Eh Quédame que este Este lomo Queda súper 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 Popop Que por aquí La lulu anda Pero con unas garras Chiquillas Para agarrar El lomo Vamos a agregar El chile chipotle Que en mi caso Yo si lo quiero Un poquito Como que picosón Pero no va a quedar Tanto Vamos a agregar Los orejones Esto le va a dar Muchisísimo sabor Vamos a agregar La sal Y vamos a agregar La miel No estamos Batallando nada Porque todo Va licuado Sale Así es que No hay pretexto De que no lo pude hacer No lo hice O todo Todos los ingredientes Los consigues En el supermercado O tienda De tu preferencia Vamos a licuar Una vez licuado Vamos a reservar Y vamonos Para la estufa Para nuestro lomo Vamos a poner Una sartén grande La marca de mi Sartén Vamos a llamarlo así Es Vasconia Yo lo compre Hace un año O dos años No recuerdo muy bien En un Walmart Para si lo quieres conseguir Ahí lo encuentras Y a muy buen precio Vamos a agregar aceite Por cierto ¿Verdad? Vegetal Un poquito Esto va a ser Para sellar nuestro lomo Y que no se nos vaya A desjugar ¿Sale? Entonces Que se caliente Y regreso Una vez caliente Fíjense que padre Con una mano Miren Ahí va Le tiene que caber Acuérdense que encoge Chiquillas Si se les doblan No le hace No se agüite No pasa nada Es que están grandes Los lomitos Chiquillas Vamos a darle vuelta Porque nada más Queremos que selle Cualquierlo con mucho cuidado Chiquillas Se les tiene que quedar Esta capita Que ven aquí Porque no se vayan a quemar Miren chiquillas Esto es solo una adivinidad La verdad Y no les pasa nada No se queman Una vez que ya lo tenemos sellado Vamos a agregar Toda nuestra mezcla Esto va a encoger Para que ni se preocupen Todo, todo, todo Esto encoge Sin ningún problema Si se les sale una nuececita O algo ahí se la ponen No pasa nada Vamos a taparlo Y a fuego bajo Lo vamos a dejar Estarlo revisando Cada 30 minutos Para estarlo bañando Y moviendo De esta manera Porque como es en la estufa Puede tender a pegarse O a quemarse Les hay que tener Muchísimo Muchísimo cuidado Con este tipo De cocción En las estufas Porque no es tan sencilla Tampoco chiquillas Nomás que ustedes Me la piden Y yo se las hago Pero realmente Te queda el mismo resultado Que en el horno Y queda riquísimo Vamos a tapar Y como dijo Lavero Castro Vuelvo después del corte Miren chiquillas El lomo Apenas va media hora No se va a ir emocionando No está Esto todavía tiene que caramelizar Y hacer muchas cosas Se fijan como va encogiendo Nuestro lomo Y esta salsa de manzana Con chabacano Huele chiquillas Pero a gloria del cielo Huele riquísimo Vamos a seguirlo dejando aquí Esto si nos va a durar Un buen tiempo Para que no se me desesperen Y ve Lo único que yo les recomiendo Hacer de vez en cuando Como que levantar Para que entre Nuestro caldito Y no se les vaya A quemar A pegar Nuestro lomito Sale Entonces yo me quedo aquí Terminando esto Y regreso con ustedes Ahorita que lo vaya A volver A mover Sale Regresamos Miren chiquillas Que delicia De lomito Hay que estarlo mojando Que no se les olvide Miren bien mojadito Bien mojadito Para que se esté humectando Y nos quede sabroso Esto todavía le falta mucho Porque tiene que caramelizar Y si lo hacen en la estufa Que no se les olvide Estar haciendo esto también Para que no se les vaya O a pegar de abajo O a dorar de más Sale Vamos a seguirle agregando Este bañito Es cada media hora Más o menos Y tú vas a saber Que está tu lomo Cuando esto empieza A caramelizar Sale Entonces lo voy a dejar Aquí otro rato Y regreso contigo Miren chiquillas Esto todavía le falta Esto tiene que reducir todavía A mí me gusta Pues que caramelice solito A mí no me gusta agregar Maicenas Ni nada de esas cosas aquí Pero si tú quieres Lo puedes hacer Sale Pues les cuento Que aquí en cuerna Está una tormenta Ya oyeron chiquillas Pero no me rajo Miren aquí seguimos grabando Hay que tragar Que caramelice Mientras haya luz Y continuamos Vean que rico Hay que dejarlo Que reduzca Pero siempre a fuego bajo O sea le regresamos Miren chiquillas Esto ya está Hay que retirarlo Para espesar un poquito El caldo Este caldito Este gravy Como le quieran llamar Para que no se nos seque Miren Aquí si tú clavas El cuchillo Y ya clara fácil Es que ya está Sin ningún problema Esa es una manera fácil De saber cuando tu lomo Ya está preparado Ya está listo Y ahora lo vamos A transferir O agregar A un platón Donde lo vayamos A decorar Para poder espesar O caramelizar Tranquilo Nuestro líquido Y sin miedo A que se nos vaya A quemar Déjenme lo transfiero Y para eso Yo ya saben Que tengo Mis hilitos Sale nomás aguas Porque obviamente Pues están calientes Y se pueden quemar Sale Miren chiquillas Como lo saco uno fácil Ahora lo pasamos Al platón Pérenme Ahí se los muestro Todo esto que está aquí Lo vamos a dejar Que siga hirviendo Hasta que caramelice Un poquito ¿Por qué? Porque con esto Lo vamos a bañar Aquí ya tienen los jugos De todo el tocinito De la ciruela pasa De la miel De todo lo que le agregamos Y es lo rico Le van a subir Un poquito a fuego Medio aquí Ya que lo sacamos Y vean nomás Que rico Con esto lo vamos a bañar Y nos va a quedar Chiquillas De alta acurnia Y si no lo quieres bañar Lo puedes poner En algo aparte Para que la gente Se sirva cada vez Que se vaya a servir Una rebanada Vente vamos a quitarle Los hilos Para que veas como Miren agarramos Un hilito Levantamos Y vamos a ver la unión Cortamos Sale Aquí no importa Que embarren un poquito El platón Al fin de cuentas Lo vamos a limpiar Y vamos retirando Igual alzamos Cortamos Y vamos retirando Sale Esto ya lo van a hacer En el platón Donde lo vayan A dejar Y de esta manera No van a batallar Para transportarlo Porque pues Para eso están los hilitos Sale Nomás agua Porque están calientes Miren chiquillas Ahí les muestro Cómo va el gravy Esto está quedando Tú le vas acomodando Como tú elijas Lechuga Para decorar O lo que tú quieras Yo voy a decorar Con unas lechugas Y unas Cherries Chiquillas Este Que son unas Cerezas rojas Profundo Rojas sangre Rojas amor Chiquillas Me voy a quedar Aquí decorando Esto y regreso Para que lo vean Y les muestro Mientras el gravy Venganse Miren chiquillas Se fijan Cómo la burbuja Va espesando Más Va caramelizando Pues más Todo este dulce Porque es dulcecito Es agridulce Pero queda delicioso Van a dejarlo Aquí a que espese A tu gusto No hay necesidad De agregarle Maicenas Ni nada Sale Así nada más Una vez que ya Caramelizó Todo nuestro gravy Vamos a comenzar A bañar Vean que rico Esto pues trae Todo lo del tocinito Pues pura engordadera Chiquillas Tampoco les voy a mentir Pero ay Dios mío Ve nomás Que le hace Que se les moje La lechuguita Es parte De esto Es riquísimo Y a mí todavía Me va a sobrar Para poner sobre algo Y pues obviamente Que quede todavía Más Más rico Sale O sea que la gente Se sirva pues Y ahora Voy a poner Unos palillitos En forma aleatoria Donde voy a colocar Unas cerezas Nada más Para decorar Sale Termino con esto Y lo partimos Para que vean Que delicia Nos queda Vamos a cortar Chiquillas Unas dos rebanaditas Para que vean Ay que delicia Vean nomás Vean la carne Súper jugosa Miren chiquillas Obviamente Ustedes ya la parten Más delgadita Pero quiero que nomás Vean como queda Súper jugosito Miren Ve nomás Que delicia Ay ahora Y ahora si hay que probar Esto porque está Chiquillas Pero de alta Alcune Vamos a probarlo Pero Chequense bien Miren yo Lo voy a bañar Todavía Que me importa Con el gravy Que me quedó Ve nomás Ay que delicia Ahora Aquí tu ya le pones Tu puré de papa Tu ensaladita Lo que tu quieras Ve nada más Ay chiquillas No eh No Ve Ve nomás Esto está Buenísimo Bueno Se ve Y yo creo que sabe Igual Miren Ay quien te pegó Vamos a probarlo Miren chiquillas Pues ahora si vamos a probar esto Ay mi bravo En estos fregados Pero que me importa Yo ya ando adelantándome Al happy new years Que me importa chiquillas Miren Mmm 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 Esperen Me dejan Me quito los lentes Porque En serio Que este sabor No tiene Explicaciones Está chiquillas Se los prometo Que lo van a amar Con un puré de papa Este lomito Me echaron Taza de manzana Quedó Chiquillas Con madres Y lo que les sigue RON 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 Jajajaj RON Yo no entiendo Para que fregados Chiquillos Ay que delicia Se tiene que tragar Uno hasta estas fechas Para comer esto Si esto Lo habíamos de tragar Todos los días Que importa Mmm 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 Ay no chiquillas Y luego el gravy Queda Otra Otra Una opción Si ustedes quieren Y les queda muy grueso Lo pueden licuar Pero a mi me gusta Sin licuar Para mi está mucho mejor Sin licuar Ay no Que delicia Créanme lo que no estoy comiendo tanto Ay no 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 chiquillas Esto es un regalo De los dioses Te va a encantar Y lo vas a amar Yo me despedido de ustedes Y recuerda que la cocina es con amor Y no por obligación Nos vemos en el próximo video O sea si yo creo que mañana Con Armando en tu cocina Y ya sabes que video Probablemente diario Por Por Todo puede pasar ¿Verdad? Pero por lo pronto es diario Chiquillos Para que disfrutes Y tengas una cena bien amplia Ahora en tu test Y tu navidividing ¿Sale? Yo les mando un beso Y nos vemos en el próximo video Gracias